Promesa brasileña jugará con guardado y la Inécel Barcelona anunció la incorporación, a partir del 1 de julio próximo y por cinco temporadas, del lateral derecho brasileño Emerson Aparecido Leite de Sousa Jr., que milita en el Atlético Mineiro, al que el club azulgrana pagará 12 millones de euros por la transferencia. La entidad azulgrana ha informado de la incorporación del jugador de Sao Paulo mediante un comunicado en la tarde de este jueves.